¿Qué tal? Un saludo a todos los argentinos. ¿Cuál es la situación acá en Ecuador? Pues de muchísima zozobra, no solamente en el ámbito de seguridad, sino que en el ámbito electoral. Recordemos que estamos a casi 10 días, a 12 días de elegir a un nuevo presidente, la primera vuelta. Entonces esta situación se da justamente antes, unos días antes de que se dé un evento llamado el debate presidencial, el debate político, que se daría este día domingo y lo que generó no solamente mayor miedo entre la población de los quiteños, de los guayaquileños, de distintos habitantes de las ciudades importantes del Ecuador, sino que hizo un cambio en el tablero electoral radical. O sea, en estos momentos, si las encuestas daban a tal candidato ganador o a cuál candidato ganador, pues todo esto se cambió por complejo. Con el asesinato de Fernando Villavicencio, conocido cariñosamente como Don Villa, pues las tendencias se dispararon para los distintos candidatos. ¿Qué es lo que se dio acá específicamente en materia de seguridad? En toda la nación. Los militares están rondando en las distintas ciudades importantes, por no decir en todas, en donde hay gran cantidad de población, los militares han tomado el control, hasta cierto punto se ve en la calle vacía, se ve vacía. Esto debido a que hay gran temor entre los moradores, habitantes de Guayaquil. En Quito existe otro problema. No se habían dado situaciones como esta, es decir, no se habían dado asesinatos de esta magnitud en lo que es la capital del Ecuador. Es una ciudad hasta cierto punto tranquila, pero esto generó gran temor entre los quiténicos. Como ya les dije, pues el presidente ha declarado tres días de luto nacional, aparte de todo, pues el estado de excepción que es el que se mantiene, en donde los están dando ronda por todos lados. Hay distintos grupos delictivos acá en el Ecuador y lo que están haciendo es tratar de seguirles la pista. Seis personas son detenidas en lo que es el caso de Fernando Villavicencio. Y algo que a todos nosotros nos ofendió, no solo como habitantes, como periodistas, como profesionales, es que la persona que disparó en Don Villas, Fernando Villavicencio, fue capturada, trasladada hasta un complejo judicial en Quito, hasta la fiscalía. ¿Qué es lo que pasó? Falleció, lo mataron. ¿Qué es lo que ocurrió? Todavía no está en claro eso. Las autoridades no han querido pronunciarse respecto a la muerte de la persona que habría sido quien disparó ante el candidato presidencial. Todavía se mantienen las investigaciones latentes. La fiscalía está realizando, como ya les dije, pues las investigaciones correspondientes, esperando más que nada que se aclare este crimen. El cuerpo de Fernando Villavicencio ya fue llevado desde la morgue hasta un lugar, un campo santo, en donde ya este fin de semana será enterrado. ¿Tienen alguna duda desde allá, queridos colegas? Coméntenme.